bien muy buenas tardes todos los chicos que pudieron entrar a todo lo que es el curso de nivelación voy a compartir pantallita y vamos a establecer la forma como se ha trabajado prácticamente en la materia cuál ha sido el avance y de qué manera se estableció bien me dicen si ven la pantallita me dicen si ven la pantalla chicos se visualiza si estoy grabando justamente va a ser igual voy a renderizar y les voy a enviar eso va a ser como nivelación para todos estoy grabando bien bueno nos hemos pasado prácticamente en dos libros ya justamente los chicos de santa cruz por lo menos de santa cruz bueno no tenían ningún conocimiento sobre él en este caso el lenguaje al cual estamos prácticamente como norma de la universidad entonces ellos han llevado el anterior ya va entonces nuestro avance fue de este cero ya que si no me equivoco el alto la paz y bueno cochabamba tenía base de haber llevado chichar entonces nos hemos pasado en un libro el cual yo les he pasado y también está en la plataforma donde prácticamente hemos avanzado y hemos visto el concepto de qué o por qué decimos estamos con un lenguaje pues orientado que donde hemos hecho prácticamente hemos hecho prácticamente un repaso ya sobre qué es la programación orientado a objeto hemos hecho parte de este cuestionario en base a una parte de teoría y vídeos que hemos trabajado en los primeros vídeos prácticamente que ustedes tienen van a tener todo este elemento luego pues tenía que ellos instalar el visual estudio entonces qué es el visual estudio y bueno porque establecemos lo que es la plataforma punto net no de qué o cómo surgió prácticamente esta plataforma en la que prácticamente hemos visto cuál es la estructura básica no de la plataforma punto net estableciendo pues que en este caso visual es una plataforma que tiene la capacidad de poder de poder desarrollar por el 36 lenguaje de programación y hemos ido viendo prácticamente sus componentes y bueno y generando prácticamente este cuestionario entonces ellos sabían bajo qué plataforma se está trabajando instalaron se hizo todo el proceso de instalación ya eso voy a ir con paralelamente con la plataforma ya vamos a venir acá dos elementos les decía justamente ellos cuando me preguntaban referente a qué versión vamos a prácticamente enfocarnos no entonces nos han puesto todo en las plataformas bien entonces en la que prácticamente en el en el hito uno ya hicimos prácticamente acá una valoración en el hito dos hemos entrado ya con con todo lo que es el lenguaje de programación todos todo ese aspecto básico ya donde pueden tenemos tenemos justamente los videos por fecha donde ustedes pueden ver todo lo que es la generación de estructuras básicas lectura de datos ya que vamos a ver ahora no expresiones matemáticas como vamos manejando prácticamente en chichat luego entramos a estructuras selectivas eh este elemento importante validación de datos en base al 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 parts tenemos establecido este parts luego entramos con estructuras repetitivas eh hemos visto dos versiones de instalar prácticamente en este caso el visual ya el dos mil trece por qué cuál digamos el motivo si podemos directamente instalar el dos mil diecinueve ya ya entonces lo que hicimos prácticamente es lo siguiente no el dos mil trece está libre ya de uso de todas sus librerías hay por no tengo problemas de graficación no tengo problemas de reportes no tenemos ningún problema de usar todo lo que es su librería en cuanto a la versión dos mil trece el dos mil diecinueve obviamente tiene más herramientas debido a la mejora del framework pero lamentablemente no está libre de en este caso especialmente en la parte gráfica entonces por eso que les decía muchos sistemas están desarrollados en pequeñas empresas se tiene con la versión dos mil trece y el sql dos mil catorce debido a eso no porque ah por qué tan antiguo así no yo sé que los chicos quieren las últimas versiones entonces de ahí que nosotros les hemos dado la la forma en este caso un video eh de una entrega de los chicos para para que me muestren la versión dos mil tres y los que quisieron se quedaron con la versión dos mil diecinueve ya entonces eh hemos visto de esa manera estas son nuestras actividades hemos trabajado las partes de expresiones matemáticas ya estableciendo algunos foros viendo prácticamente este trabajo lo hemos hecho en aula por si acaso por eso son desarrollados tipos foros viendo ya la programación secuencial en nuestra en nuestra materia ya y estas son actividades que tenían que entregar sobre una práctica secuencial estructurada condicional ya entonces ahí es donde ustedes tienen todo todo en la parte que se ha trabajado en en la plataforma los recursos acá están todos los recursos y justamente acá están eh los elementos que les he pasado a ustedes ya eh luego los códigos que hemos trabajado con expresiones matemáticas esto está en chichar por si acaso luego hemos hablado hemos manejado un tanto de la el pizarrón de jambor pueden ustedes descargar y visualizar que se ha desarrollado es el texto de apoyo de la materia la que les estoy dando texto de apoyo y les pasé material complementario que van trabajando material de tipo de datos también esto complementario que va siempre con mi con mi blog bueno esto como instalar la versión 2013 como instalar la 2019 estableciendo pues una de las versiones y algunos videos complementarios a lo que hemos ido desarrollando ya entonces para el segundo para el segundo hito logramos llegar hasta arreglos estableciendo prácticamente ya un nuevo concepto y todo eso voy a explicar enseguida estableciendo que todo lo que se ha hecho hasta la parte de bucle simplemente son variables simples y justamente entramos a la parte de manejo de arreglos operaciones manejo de paralelismo y esta es nuestra evaluación no entonces no está todavía plasmado este perfil del proyecto debido a que los chicos recién iban a establecer algún enlace ya con base de datos y bueno y en base ese como les decía ahora como están bueno por algo también no les hice hacer porque como ya están ahora como se dice enlazado con otros paralelos pues ahora voy a plasmar un solo procesual para ustedes para mi todos entonces este ha sido todo el material trabajado y aquí están los códigos aquí tenemos menú vector operaciones con vectores paralelismo de vectores códigos de red bidimensionales esto que ven acá y siempre voy a colocar es justamente el trabajo que se hace en aula y también les voy entregando a ustedes ya y esto es la evidencia de nuestro procesual ese es todo el trabajo que se hizo y vamos explicando prácticamente desde la parte básica y que hicimos en código si hay alguna pregunta alguna consulta me dice si es que establece bien vamos a ir con todo el material que se ha trabajado y lo que tendría que hacer yo es pasarles obviamente explicando cada elemento que se ha desarrollado prácticamente en la materia vamos a ir con todo el código trabajado vamos a colocar por fechas justamente desde la fecha que se inició entonces cuando empezamos un lenguaje de programación muy aparte que explicamos que es orientado que no lo primero que nosotros les explicamos a ustedes y bueno también parte del conocimiento de ustedes es los diferentes tipos de datos obviamente plasmando las reglas que se deben establecer en el manejo de prácticamente podríamos decir del identificador o nombre de las variables entonces acá hemos trabajado ya todo lo que implica como se establece prácticamente dos comandos y esto está aquí justamente con los textos que hemos ido viendo acá ya ya tenemos acá y justamente entramos con los chicos de esta manera ¿no? qué chichar características de qué forma ya cuál es el entorno hemos venido acá en este código hemos trabajado un entorno entonces inicialmente vamos hemos trabajado o seguimos trabajando un entorno consola por tanto la consola es una clase esta clase tiene métodos entre ellos tenemos justamente al write line tenemos son varios métodos los cuales hemos ido utilizando en esta clase están justamente estos métodos que me permiten visualizar ¿no? elementos por pantalla capturar datos por teclado entonces en base a esto hemos ido avanzando y haciendo parte del trabajo ya entonces acá hemos visto cómo se muestra un mensaje cuál es el comando que me permite prácticamente visualizar un dato ya hemos empezado a hacer algunos pequeños ejemplos y también ya manejando los diferentes datos que va enlazado justamente con nuestro texto ¿ya? hemos visto acá y en la parte inferior lectura de datos ya y hemos visto los diferentes tipos de datos que en este caso el chichar se va a manejar en ambos libros tenemos casi la misma estructura son complementarios ambos textos ¿no? hemos ido viendo paralelamente acá también si se pica tenemos cómo usar los comentarios ¿no? yo les decía cómo han hecho ver en Java comentarios aquí se trabaja de esta manera viendo los comentarios viendo prácticamente lo que es lectura de datos tipos de datos igual ¿no? son complementarios elementos de prácticamente de inicio ¿no? de lengua entonces acá también tiene lo mismo hemos ido viendo acá si ustedes ven básense pero nosotros vamos a hacer en forma práctica entonces es como que alguien me dice ¿no? cuál es el libro base que vamos a trabajar acá está ya luego una vez que hemos visto acá vamos a venir hemos visto cómo se declaran las variables y qué tipos de datos tenemos ¿ya? ahora voy a hacer un poquito y voy a alejar acá en chichar hay algunas variables ¿ya? que justamente hemos hablado y hemos dicho que tienen una característica particular cuando nosotros y eso les ocurre cuando los chicos están resolviendo digamos ejercicios y que incluye la parte matemática pues tienen pequeñas dificultades por ejemplo acá en la parte tipo de dato entero estamos asignando un valor en el float estamos asignando un valor pero teníamos un pequeño error ¿no? se nos presentaba este error ya vamos a venir acá y vamos a hacer entonces en chichar hay variables que requieren para su asignación directa cuando se hace una asignación directa requieren de un carácter especial y eso también es digamos complementado porque eso no solamente es porque yo les doy sino complementamos también justamente con con eh vamos a entrar acá ya eh les doy les digo ¿dónde está ese dato? justamente está en el blog ya ahí están datos complementarios para que ustedes tengan eh he puesto a la plataforma pero si ustedes gustan pues pueden complementar ahí les dije ¿no? entonces está acá ingresan y aquí tenemos parte de de material del que estamos trabajando ya tenemos acá tipos de datos ya entonces voy a abrir estos tipos de datos donde nos complementa más sobre los tipos de datos nos habla qué tipos de datos tenemos cómo se clasifica esto hemos visto prácticamente la parte de clasificación y bueno eh mostrándonos prácticamente ahí les dije ¿no? en chichar ahora ya no es solamente prácticamente un entero hay diferentes enteros ¿no? hay diferentes tipos de datos como que en bike ¿no? tenemos eh el entero el entero sin signo tenemos entonces hemos ido viendo los diferentes tipos de datos y aquí justamente hay caracteres especiales ¿no? de de tipos en el sea de algunas como dice de algunos tipos de datos tales como el long el un eh el entero sin signo eh bueno el long eh sin signo el plowat y el decimal estos en su asignación directa requieren de en este caso caracteres especiales entonces acá está la parte de complemento prácticamente ¿no? y acá bueno acá ya nos describe un poco más sobre los otros tipos entonces estos eh son elementos complementarios y les dejo que descarguen y si quieren más información pues vamos a hacer y subimos esto a la plataforma bajo ese criterio bueno hemos ido viendo de que en el caso del plowat puedo establecer el caracteres son son variables que requieren directamente de estos caracteres les dije puede ser mayúscula o como puede ser minúscula es eh indiferente ¿no? entonces acá por ejemplo pues nos establece que tipo de caracteres requieren porque eso les ocurre ¿no? cuando están haciendo el código y establecen dice ¿por qué me da error si está? otros piensan que es porque es con coma pero no es tanto sino son eh elementos que establece prácticamente el lenguaje luego ah hemos visto como se almacena que tipos de datos tenemos luego las salidas ¿no? en este caso tenemos las salidas acá de concatenación hay dos tipos de salidas que manejamos una que es mediante el signo más en la cual pues hacemos la concatenación de varias variables y tenemos una salida ¿no? y esta otra que es eh prácticamente con formato donde establecemos ¿no? eh eh dando un formato en la salida acá prácticamente en su totalidad estableciendo que en eh en este lugar va a salir una variable y se enumera siempre desde cero no puedo enumerar desde uno entonces decimos en este espacio la variable en este entonces hemos visto dos tipos de salidas diferentes para eso luego hemos visto eh 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 los operadores básicos ya justamente en el texto una vez que que vamos viendo ¿no? hemos visto parte de la eh desarrollo de operadores básicos ¿no? vamos a ir viendo acá ya entonces a medida que hemos ido avanzando en el texto hemos visto la asignación lectura de datos cómo se lee acá está justamente la parte de comentarios ya cómo se establece identificadores de las variables ¿no? y para luego ver justamente lo que son los operadores ¿ya? entonces acá en este eh en este código hemos establecido cómo se hace los operadores básicos suma, resta, multiplicación tomando en cuenta el concepto de modular ¿no? el módulo que se maneja en los lenguajes de programación y también es el mismo en la cual prácticamente hemos ido viendo y cómo 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 se van asignando prácticamente estos valores ¿ya? eh bueno, esa ha sido nuestra primera clase viendo los tipos de datos ¿ya? los tipos de datos bien ah vamos a venir acá y vamos a ver el segundo código que hemos llevado prácticamente ya ya bueno eh viendo prácticamente lo que es entrada salida de datos ¿ya? un poco manitando más de de esos elementos entonces hemos ido viendo vamos un poquito acercándonos al código ya eh pues eh viendo la parte de operadores matemáticos ¿ya? entonces eh algunos ejemplos que hemos ido estableciendo prácticamente en la captura de datos ¿ya? en donde hemos dicho que el console siempre estableciendo ¿no? es un comando para captura de datos y hemos visto que todo lo que introducimos en SheShack todo lo que introducimos como datos sí es una cadena de caracteres y como que es una cadena de caracteres nosotros para la asignación de valores en el caso digamos eh diferentes en este caso al string sea char sea float sea decimal si necesitamos establecer un proceso de conversión para que se asigne a la variable respectiva entonces hemos utilizado dos ahí existen dos hemos dicho el parse ¿no? y también también tenemos el convert son dos que hacen lo mismo que tienen prácticamente la facultad de convertir el tipo recepcionado de teclado al tipo de variable que queremos asignar entonces hemos visto que existen dos elementos que nos permiten hacer el proceso de captura de datos y el proceso de conversión eh lo que hemos dicho prácticamente es que mmm en cuanto al float ya en cuanto al float ya eh el float solamente establece en su proceso de conversión con el task ya si yo quiero hacer convert float no ya es digamos este uno de los tipos de datos que para su proceso de conversión si o si requiere de parts si quiero utilizar el convert pues no no establece el convert para float ya ese otro aspecto que hemos ido viendo bien luego hemos hecho algunas operaciones como como capturamos los tipos de datos si haciendo algunas operaciones básicas y bueno y hemos empezado a hacer algunos ejercicios sabiendo que ya eh hemos dicho de que eh acá creo que establecemos si una cosa es tener los operadores básicos no como que la suma la resta la multiplicación ya pero no todo es eso no sabemos que pues vamos a tener otros operadores que son funciones operadores más avanzados podríamos decir en ese los operadores más avanzados son la raíz cuadrada tenemos prácticamente el seno por seno ya son funciones no son operadores simples y para prácticamente establecer este procedimiento manipul de estos operadores pues requerimos de una clase justamente a la clase entonces en esta clase establece algunos métodos que tenemos entre ellos y para eso también justamente vinimos acá ya y eh establecíamos creo que está aquí sí no está en está en temas entonces ya justamente esto entonces para esto yo tengo que tener bastante conocimiento que yo les dije de esta de este de esta de esta clase madre saber cómo establece prácticamente la clase madre ya entonces acá vamos a entrar y bueno hemos ido y les dije esto es como que tengo que tener este formulario la clase madre la clase madre establece pues muchos elementos entre lo que es valor absoluto eh tenemos eh el tipo tenemos eh todo lo que es eh obtener números enteros logaritmos máximos mínimos tiene una una cantidad de elementos matemáticos con el que vamos tiene la la parte del redondeo raíz cuadrada el tenemos eh entonces no solamente ahora es a qué tiene sino saber ¿no? en este caso si voy a hablar del valor absoluto por ejemplo para poder aplicar este elemento ¿sí? este método de la clase yo tengo que establecer que el absoluto pues para su procesamiento sí puedo hacer con un decimal sí puedo hacer con un doble con un int de 16 entonces no no establece digamos algún algún problema de eh procesar el valor absoluto en cambio hay algunos que sí establecen un solo tipo de edad en este caso nosotros como hemos manejado la parte de que vamos a ver el SQRT está aquí totalmente raíz cuadrada ¿ya? ¿dónde está? ahí estamos voy a aproximar entonces ¿cómo obtenemos la raíz cuadrada? justamente con este método que es justamente la raíz cuadrada ahí estamos entonces devuelve la raíz cuadrada ¿no? pero para procesar este método los tipos de datos que yo debo tener deben ser de tipo doble ahora alguien me dijo que pasa si yo estoy procesando que se yo datos que son de tipo float entonces se debe de seguir un proceso de conversión o sea para sacar la raíz cuadrada de algún alguna expresión esa expresión tiene que estar en como se dice en un formato doble eso te dice en este caso el método entonces justamente todos esos aspectos han ido basándonos en todo este elemento entonces ahí se trabajó justamente usando y hemos visto pues han hecho varias expresiones matemáticas el cómo usar acá por ejemplo tenemos las variables de tipo entero introduzca x1 es de tipo entero estamos estableciendo de un x2 el valor en este caso de la de x al cubo por ejemplo pero si sé que el po el po por ejemplo es potencia ¿ya? potencia de la variable x1 y el po según este eh nuestro podríamos decir nuestro formulario vamos a venir acá del po arriba arriba de esta donde estamos aquí opa aquí está el po eh establece la potencia prácticamente de un número ya entonces ahí justamente pues nos dice ¿no? el viene la variable y es la potencia entonces tiene que ser de tipo doble ya ahora voy a trabajar algunos ejercicios bueno estableciendo si ahora pregunto por eso antes de continuar todo esto quiero saber si ustedes los de Cochabamba han utilizado estos métodos de la librería mar chicos para que yo trabaje prácticamente acá esto de donde surge y como se desarrolla me dan dos minutos voy a ver muy buenas tardes hemos usado algunos no todos el más bajo hemos usado el square también pero los el absoluto por ejemplo no y muchos muchas gracias no te preocupes yo voy a voy a establecer me dan dos minutitos voy a traer el pizarro cinco minutos bien ya ellos han trabajado esta práctica miren bueno y tenemos eso ¿no? donde estamos y no solamente les hice hacer y han hecho bastante trabajo ¿no? sé que ha sido cargadito pero bueno trabajaron mucho me voy a basar en esto ya eso con el objetivo de que ahora yo les dije no porque me gusta que quiero que hagan sino en el en el proceso de desarrollo de software ya eh ocurre de que si te encuentras en la industria pues te encuentras con con parte prácticamente matemática entonces no en su totalidad pero hay cálculos que establecen en el uso ¿no? de de desarrollo entonces eh he trabajado dos una es esta donde bueno creo que si no me equivoco por hacer partido pares sin pares ¿ya? entonces han plasmado esto es como llevar a su como hacer un algoritmo para cada una de estas eh de estas fórmulas reconociendo prácticamente las entradas las salidas y haciendo uso prácticamente de de los métodos de la clase matemáticas uno han trabajado eso y el otro es eh eh manejado en lo que son las fórmulas matemáticas es decir trabajar prácticamente con figuras geométricas haciéndoles hallar a modo de practicar entrada captura de datos y salida de datos por pantalla entonces hicieron prácticamente estos eh estas fórmulas matemáticas ya entonces son dos elementos que les puede servir está ahí justamente expresiones matemáticas están esas dos prácticas y están también bien eh yo voy a me voy a basar eh en cualquiera de ellas puede ser tanto esta lo pueden ser los ejercicios y que hemos hecho con ellos ya y bueno de ahí adelante simplemente hemos plasmado el código ya vamos a venir acá voy a abrir otro elemento acá voy a habilitar y que el ese pdf el anterior que me mostró las figuras geométricas con sus fórmulas eh dándole eh está ahí justamente pero yo les puedo pasar chicos no problema pues todo el material que ustedes quieran ahora me dicen sí sí me dicen ese material por favor así entonces yo les voy pasando todo el material ya no hay problema todo el material está está como práctica de si se hace algo chico ya eh entonces eh aquí voy a habilitar ya ahí justamente un poquito que trabajamos con con esta pizarrita virtual ya porque les pregunté ¿no? los chicos justamente les dije saben llevar la fórmula una saben llevar ustedes una expresión matemática forma computacional y bueno sigue más o menos entonces tenemos que repasar ¿no? entonces bueno ¿qué hicimos prácticamente? lo siguiente ¿no? eh esto también ustedes saben ¿ya? cuando entramos a a un lenguaje de programación ¿no? porque Shishat si no todos los lenguajes de programación sabemos que están en inglés ¿ya? y eso también cuando llevamos programación o no lo primero que esto por ejemplo lo que hacemos trabajar sea el lenguaje que yo lleve sea en C++ sea en Java sea entonces los chicos ¿para qué? para que sepan de que las expresiones matemáticas plasmados en un lenguaje de programación bueno tienen su transformación ¿ya? entonces ¿qué implica? de que como está en inglés ¿ya? todos los lenguajes de programación no hay caracteres especiales ¿eso qué implica? no hay no hay superíndices no hay subíndices no hay subíndices así como vemos acá no hay este carácter especial raíz cuadrada sí no tenemos en algunos casos por ejemplo no hay este símbolo pi en Shishat ya tenemos justamente eso les decía ellos ¿no? en Shishat sí en cambio en otros lenguajes como tal no hay que hacer un proceso acá mostrándoles entonces ese carácter especial ya está plasmado como un dato prácticamente simplemente tengo que decirle pi en cambio en C++ y en este caso ¿no? prácticamente no hay tenemos que definir como una variable constante para que esta se trabaje como elemento prácticamente entonces ese aspecto hemos ido viendo en los en los diferentes en las diferentes fórmulas que hemos ido trabajando entonces ¿qué hemos hecho? lo que primero que hemos hablado con ellos es justamente los procesos de conversión ya eso voy a hablar primero en este caso ya entonces yo les dije como que no hay esto ya no tenemos esto no no hay raíz entonces acá existe prácticamente un método que es de la clase que nosotros debemos hacer pues referencia entonces si yo tengo la raíz cuadrada de a más b ejemplo ya entonces acá necesitamos utilizar el método de la clase que es justamente en este caso el sqrt ya entonces tenemos que establecer raíz cuadrada de que entonces aquí de toda una expresión porque no siempre va a ser a más b puede ser otro elemento entonces ese qrt de a más b ya luego hemos dicho no tenemos digamos un valor a a la m que es potencia no hay potencia entonces como no tengo super índices entonces acá las potencias potencias en chichar y también en c por si acaso chichar es el mejorado de c de c más mal entonces acá tenemos el po ya po implicará la expresión matemática para este caso es a coma y n es la potencia entonces es la sintaxis que trabajamos en el primero en square que pasa si quieres sacar raíz cúbica ya cuando nosotros tenemos digamos raíz cúbica de b de b y así decir entonces qué debemos hacer debemos hacer un proceso de transformación y decir b elevado a la un tercio entonces esto quiere implicar porque no tenemos raíz prácticamente eso es raíz cuadrada entonces aquí voy a decir esto es igual al po de b en este caso coma un tercio ahora hay otro elemento que les explico en este en este dato en el manejo de fracciones en chichar ya nos establece de que cualquier expresión fraccionaria que tengas en un proceso matemático es mejor llevar a su forma decimal eso que implica esto es igual a 0,33333 en cualquier expresión matemática en cualquier expresión matemática la parte de prácticamente fraccionaria nos dice es mejor expresarla en su forma decimal entonces así yo tenga raíz cúbica cuarta la transformas y le haces prácticamente como en este caso una potencia ya entonces esto es el que dime no si le digo no entonces esos elementos hemos primero repasado con los chicos para que ellos puedan realizar esto porque pues algunos tenían dudas uno del manejo de las variables entonces ¿qué es lo que se hace? se hace un proceso de conversión ¿ya? entonces ¿de qué manera? hemos venido acá y hemos hecho otros elementos más ¿no? otros elementos más entonces ¿cuáles son esos elementos? hemos dicho de que por ejemplo ¿cuáles son los procesos de transformación? yo tengo una variable a subo así ¿no? normalmente nos vienen así las fórmulas matemáticas así bueno simplemente nosotros hacemos a o listo decimos todo lo que es subíndice establecer con a cero a uno ustedes dan prácticamente el proceso de transformación no hay una regla pero que no pueda yo hacer el superíndice es acompañar una letra o puede ser un número prácticamente otro elemento que hemos visto prácticamente es variables y ustedes van a ver en las figuras geométricas es justamente es así B apóstomo es 1 entonces ¿qué hago? es una variable porque hay variables que nos dicen B por B así pero B este este es diferente es una variable y esta es otra variable ¿qué hago en ese caso? entonces prácticamente hemos dicho vamos a hacer así pues yo le voy a dar un nombre ustedes cambien para mí va a ser B1 o en este caso multiplicado por B así entonces yo tengo que hacer referencia a ustedes porque no van a poder sino dar si gustan le dan otro nombre pero tienen que saber que bueno va a referenciar o eso pero lo mejor es para que no cambie tu fórmula darle algo que sea diferente ahora otro elemento que se presenta en las fórmulas y también es así una apóstrofe y 1 y que hago con eso ¿no? y justamente aquí en las figuras geométricas que vamos a ver y hay ese caso ese aspecto les dije van a aproximar bien se van a aproximar muy bien a las figuras ¿no? entonces y si se fijan miren esto es B B B B A por 2 entonces hay ese caso hay uno que es inclusive al cuadrado ¿no? en uno de estos y bueno justamente tenían esa esa observación entonces son fórmulas que te dan y tengo que plasmar prácticamente en digamos en la transformación que ustedes hacen entonces luego hemos dicho acá acá hemos dicho que bueno esto ¿qué harías? yo haría esto B1 1 pero yo digo acá arriba me anoto y digo pues esta variable se ha cambiado de identificador ¿no? ahora se llama B1 1 así otro aspecto que ven en las fórmulas que han visto acá es esto yo no puedo manejar este este símbolo no hay yo no puedo decir alfabeta entonces simplemente transformen y le dicen A ¿no? si van a tener un beta le pueden llamar B si tienen un lambda porque en las fórmulas hay lambda entonces le llaman la A así nada más simplemente es un proceso de transformación y bueno ¿qué vamos a pedir? obviamente por por teclado vamos a ver introduzca el ángulo A introduzca el ángulo B introduzca el ángulo lambda así ¿no? si es que está como ángulo prácticamente entonces esos detalles es pues bien necesario para llevar a su forma computacional ya ahora ¿de qué manera les dije cómo se lleva a su forma computacional? o sea viendo varios varios ejercicios por ejemplo ya voy a hacer acá el 54 que hemos ido trabajando con ellos ya entonces digo acá tengo el número 54 hemos ido viendo varios varios ejercicios ya ¿ya? entonces donde hemos hecho acá S ¿no? voy estableciendo es igual a R entonces R ¿qué está haciendo? está multiplicando aquí en al paréntesis ¿no? estableciendo ahí digo uno en este caso menos el coseno el coseno nos dice según la la clase más siempre entre paréntesis y el ángulo si yo estoy transformando alfa con a entonces acá va a venir mi ángulo a no más entonces digo más acá justamente cuando vemos una una fracción ya pero otro término si gustan pueden en este caso que dice la regla de llevar una expresión matemática a su forma computacional nos dice pueden utilizar la cantidad necesaria de paréntesis para expresar bien la en este caso la expresión matemática ya ahora ustedes si gustan pueden hacerles de esta manera agarran un paréntesis y dicen esto no afecten nada más todo esto que voy a hacer no afecten nada entonces ahí tengo lambda entre 2 ya lambda entre 2 lambda según la que hemos transformado para nosotros va a ser prácticamente puedo hacer esto también lambda dividido entre 2 así ya ahí digo recién multiplicado por ed ya y les voy a decir enseguida esto multiplicado por dice acá ese seno ya ese seno que ustedes ven ahí que dice seno cuadrado de alfa ya ya en este caso esto es como me dijeran seno seno de alfa todo esto al cuadrado en expresiones matemáticas por si acaso ah como es una potencia porque muchos de los chicos de los chicos me han considerado como que al seno no más debo hacerle la potencia no puedo a la función no más entonces ahí hemos dicho multiplicado no entonces como es potencia hemos dicho po ya ahí utilizo justamente po de la expresión en este caso del ángulo que si del ángulo elevado al cuadrado en este caso voy a cerrar el po y voy a cerrar en este caso nuestro expresión ahora voy a utilizar lo siguiente ya porque le he puesto esto voy a quitarle acá les digo así voy a utilizar con rojito ya si hago así como está acá ya como está aquí prácticamente acá vamos a borrar aquí que lo vamos a hacer más elegante esto es así ¿no? lambda dividido entre 2 si yo no hago prácticamente el paréntesis que hice es como que lambda multiplicado por 2 este 2 multiplicado por r más o menos entonces cuando yo hago esta expresión y le digo acá este paréntesis ah dice todo este paréntesis multiplicado prácticamente este paréntesis entre r por eso en las expresiones matemáticas siempre fíjense bien porque si aplicamos esto en la industria y tú no has llevado bien la expresión matemática no se te va a dar errores entonces ese es otro de los elementos que debemos saber en cualquier lenguaje de programación que nos dé cómo llevar una expresión matemática a su forma y determinar digamos un cálculo correcto que deberíamos hacer entonces ese es el motivo por el cual prácticamente pues les obligamos a que hagan este tipo de expresiones para que sepan manejar y sepan dominar la clase por eso dice prácticamente Shishab está orientado a objeto ¿por qué objeto? porque maneja clases y en esas clases hay métodos y elementos que nosotros sí se basa en digamos elementos que me permiten establecer buen cálculo me permiten hacer visualización y todo ese demás entonces de esta manera hemos ido viendo ya todo este proceso de transformación y trabajado prácticamente en este código ya de ahí que los chicos a modo de practicar la captura de datos por teclado hemos practicado la parte del uso de la librería ya entonces aquí hemos hecho por ejemplo el ejercicio 15 acá está el ejercicio 48 eso es de la práctica prácticamente ¿no? entonces tenemos el ejercicio 48 tenemos el ejercicio 35 el 54 así o sea ya son ejercicios netos de en este caso de la de la de la práctica ¿no? entonces eh acá también tenemos eh de justamente de las fórmulas eh como se dice de la de la práctica de las figuras geométricas introduzco el valor de h de i entonces tenemos acá cálculo del volumen cálculo de de ¿no? en este caso del área y del volumen entonces hemos ido haciendo ejercicios acá resolviendo ¿para qué? dos cosas ya se los han practicado acá de cómo ingresar ya en este caso datos salida eh eh por pantalla y también manejando todo lo que es la parte de matemática pero ¿qué más hemos hecho? ¿sí? vamos viendo acá salida en el formato este este elemento que hemos ido manejando es eh bueno es salida con formato ¿ya? entonces hemos visto que existe en este texto está por si acaso sí en el texto de de apoyo donde nos dice que pues tenemos diferentes salidas o sea ¿qué significa? yo puedo sacar yo puedo sacar un número en diferentes formatos con un decimal con dos decimales ¿ya? eso está acá vamos a ver en qué parte está y bueno hemos ido viendo cómo cuál es la función que me permite pues mostrar y ver esos tipos de datos ¿ya? son códigos completos que les he pasado y ellos ahora les digo me sacan con formato y les digo ¿no? aquí vamos a ver enseguida debe estar en este texto ahí está justamente ¿no? las salidas de datos o sea yo puedo sacar un dato en base a esta función ya justamente la función toString en diferentes formatos estableciendo con un decimal dos decimales yo quiero con ceros acá quiero con que me salga como con miles ¿no? entonces viendo los diferentes formatos que se puede sacar en base justamente a la a la función toString entonces son aplicado acá entonces string format yo quiero que este valor vaya obteniéndose simplemente acá nos va a mostrar como un dato simple pero cuando ya aplicamos donde estamos aquí aquí no han aplicado aquí hay varios que han aplicado pero los voy a mostrar enseguida los diferentes formatos que tenemos aquí no se ha aplicado diferentes formatos acá no está bien hemos visto más parte del manejo de diferentes formatos mediante el toString ya entonces eso practicaron en este código donde está todo lo que es la parte matemática y el manejo bueno aquí deberían utilizar pero hemos hecho otro no les voy mostrando enseguida entonces eso se ha trabajado en este segundo código ya bien que más hemos hecho enseguida vamos viendo los diferentes formatos ya hemos hecho una cantidad aquí está justamente formatos de conversión hemos visto acá ahí está justamente viendo no es mediante el manejo de especificadores personalizados ya en este caso yo tengo un valor por ejemplo de establecido acá un doble de 123 ya hay dos maneras que yo puedo establecer su salida de este tipo de variado voy a aproximar un poquito más ya digo valor punto tu string y si le digo que salga así con ceritos ya este es un formato que voy estableciendo entonces cuántos estoy sacando acá le digo quiero con 5 o con un formato de 5 dígitos quiero 5 dígitos ¿no? entonces cuando yo voy estableciendo el personalizado de 0 5 dígitos así tu número sea 3 pues los otros establece por delante como 0 o sea la salida va a ser esta si aumento más pues obviamente se va aumentando si yo le digo 3 obviamente los 3 dígitos entonces el formato personalizado es el que como quiero mostrar por pantalla prácticamente el otro es utilizando prácticamente en este caso la clase string formato le digo ahí es donde voy usando este justamente estas llavecitas ¿no? las llavecitas que es con formato entonces digo 0 punto el formato que quiero estableciendo este prácticamente ¿no? igual me va a salir el mismo resultado este y este llegarían a ser lo mismo entonces viendo diferentes valores y utilizando estos dos hemos visto que si acá por ejemplo le digo no entero quiero con decimal le digo 0 punto entonces me establece la cantidad si es un decimal pues me va a establecer prácticamente pues ya tomando un formato de 3 decimales 2 decimales entonces acá yo puedo definir también todo este elemento entonces hay salidas las salidas no es nomas mostrar directamente sino puedo utilizar diferentes formatos haciendo acá con pequeños ejemplos tenemos por ejemplo el especificador numeral en el que pues prácticamente ya acá me va saliendo con miles ¿no? entonces entero decimal entonces con miles entonces les he ido dando diferentes formatos y algunos o sea son varios y bueno en este caso viendo los diferentes que se se tiene prácticamente en las salidas entonces estos elementos hemos ido mostrándoles y para que ustedes tengan conocimiento de que no es solamente un formato que se maneja se puede sacar a diferentes formatos prácticamente científicos y todo ese elemento entonces para que vean el formato porcentaje no sé si lo puede ejecutar alguno para verlo a la consola si vamos a ver todito vamos a hacer todito se va a ejecutar ahí está miren acá estableciendo desde la parte superior miren acá con formato quiero con ceros en este caso necesito con decimales aquí son con miles yo creo que el valor que manejo son con miles quiero manejar en este formato quiero en formato porcentaje quiero científico entonces en que formato dependiendo el formato del cual quiero manejar el resultado final prácticamente hay diferentes formatos por eso que nosotros nos acostumbramos directamente a establecer bueno mostramos el valor pero bueno podemos requerir algún formato de salida en la presentación entonces acá tenemos esa posibilidad y hay diferentes formas de sacar los formatos numerales entonces estos elementos igual les hemos dado a los chicos para que cuando pues requieran pues se manejen porque ustedes tienen que tener conocimiento no solamente de uno darles todo el material para que alguna vez ustedes en su proyecto pues quieran sacar diferentes formatos o dependiendo prácticamente del elemento entonces en formato porcentual ¿no? entonces diferentes elementos y cada uno obviamente especificando y acá con su con su con su ayuda ¿no? bien no se si tienen pregunta otro elemento que hemos manejado como bien parecido es ya creo que hemos trabajado también con formato tipo de datos y conversión entonces todo esto para que ellos manejen la parte numeral la parte por matemáticas practicando un tanto acá han practicado la parte de captura entrada de datos ya en este en este código hemos trabajado ya igual diferentes formatos ya aquí estamos este tiene un tanto más ejemplos en base en base a la librería mat viendo los diferentes tipos de datos como se maneja prácticamente en absoluto ¿no? lo que tenemos en la librería mat en sus diferentes formatos ¿no? acá por ejemplo digo resultado y me va a dar más bueno de acuerdo a la cantidad de dígitos que tengo si quiero con este formato hemos hecho con este si quiero poner tu string estableciendo la cantidad de dígitos se puede también con el string entonces esta variable en sus diferentes formatos prácticamente lo mismo hemos utilizado en potencia como se hace la potencia como se hace la raíz cuadrada en sus diferentes formatos ahora este es un elemento bien bien fundamental que bueno ahora utilizan casi la mayoría en sus salidas ya es justamente tu string y simplemente acá cuando yo voy estableciendo la letra et establece un float o sea un decimal no es un float sino un decimal que por defecto simplemente establece pues dos decimales ya entonces si yo quiero ya un formato general establecemos sin necesidad de establecer los diferentes formatos ya entonces ¿no? hemos visto acá y viendo como funciona el seno el coseno la función truncate que me hace prácticamente a diferencia del redondeo ¿no? este pues si yo tengo un valor de 18.99 pues me va me va a truncar a 18 así tenga 99 en cambio el redondeo a diferencia del truncate redondea al próximo superior dependiendo en este caso el dígito del decimal ¿no? entonces esos elementos hemos establecido las fórmulas hemos ido manejando en base a los diferentes procesos prácticamente de de desarrollo ¿no? de nuestra fórmula luego lo que les decía haciendo un proceso de de conversiones en caso que si no es un floor bueno tengo que convertir al tipo de dato para que el mismo sea procesado igual hemos hecho algunos ejercicios de las de la práctica que los chicos han establecido ya y hemos ido viendo los diferentes eh formatos que se puede tener prácticamente en la en la salida ¿no? viendo algunos elementos eso se ha trabajado con ellos haciéndoles ver que ellos tienen que establecer diferentes formatos ya eso es la parte matemática manejo de formatos y todo ese elemento ya luego eh el material por eso todo este material tengo que enviarles hemos entrado ya con lo que es eh estructuras secuenciales ya eh haciendo prácticamente lo que han hecho ellos son estructuras secuenciales haciendo paso a paso y para luego entrar lo que son las estructuras condicionales eh viendo acá bueno cual es la la sintaxis que en este caso eh establece en Shishat de las condicionales simples condicionales anidadas haciendo pequeños ejemplos y se les ha plasmado obviamente una práctica para que ellos puedan establecer no entonces hemos hecho pequeños ejemplos que ellos han visto la sintaxis y en base a eso bueno hemos ido plasmando pues más ejercicios siempre mostrándoles si eh el cómo cómo se va estableciendo en su salida simple doble ya un pequeño ejemplo y haciendo prácticamente ejercicios ya ese elemento se ha ido explicando y yo creo que ese elemento ustedes también pues ya ya tienen conocimiento ¿no? hemos visto acá como se establece una anidada como es la simple como es la doble ya y bueno plasmándoles eh por ejercicios que les decía esa parte de lógica ustedes ya simplemente van razonando ¿no? bueno aquí hemos visto de qué manera ¿no? a diferencia por ejemplo muchos han resuelto de acuerdo a lo que ellos manejaban por ejemplo en JAP ¿no? entonces hemos dicho que las anidadas en JAP eh bueno establecemos dos conceptos o sea por qué quiero anidad y por qué por qué plasmo por qué esto podría yo resolverlo les decía por ejemplo esto es un ejercicio que establece dado dos eh una coordenada de un punto determinar en qué cuadrante está y bueno esto se puede resolver con una simple ¿no? y en este caso si si tomo en cuenta la cantidad de condicionales son digamos nueve preguntas que se puede establecer entonces eh yo les decía el por qué prácticamente yo puedo utilizar en vez de simples anidad es justamente uno por el procesamiento inmediato que hace en su proceso anidad y evita una de las preguntas al final o sea qué implica si tengo diez preguntas solamente hacemos una ¿por qué? porque la la lógica prácticamente del desarrollo dice no está en el origen no está en el primer cuadrante no está en el segundo no está no está al final pues por lógica está en uno de ellos ¿no? entonces ya se evita establecer la última pregunta y dando como lógica la respuesta pues de la ubicación de la coordenada entonces por eso más que todo yo digo yo utilizo la anidad ¿no? porque evito activizo proceso y evito el preguntar el hacer un condicional implica un proceso más entonces hemos visto cómo se hace en las anidad es el entonces viendo en su estructura y bueno plasmándoles prácticamente ejercicios a los jóvenes ¿ya? para su desarrollo luego pues hemos visto los múltiples ¿ya? y algunos ejercicios que se ha ido plasmando y de aquí creo que hicieron un pequeño ejercicio ¿no? hemos hecho de un restaurante en la práctica que les di y bueno era muy bonito ¿no? lo que hicieron aquí hemos hecho un pequeño ejemplo de un proceso de conversión o sea haciendo un pequeño menú el convertir una unidad en centímetros en las diferentes unidades que uno va a plasmar es donde ellos han visto cómo se maneja esta estructura la switch ¿no? bueno en este caso también yo podría hacer este ejercicio les dije puedo hacer este ejercicio con condicionarme siempre digo si es uno convierto a metros si es dos y así sucesivamente ahora ¿en qué casos utilizamos este tipo de estructura? justamente en aquellos en la actual simplemente yo necesito establecer límite de digamos el valor de las opciones elegir en este caso yo quiero que simplemente se base en cuatro opciones ¿ya? entonces el switch tiene prácticamente esa facultad de de poder prácticamente controlar de que solamente se ejecuten cuatro opciones entonces por eso decíamos tiene varias salidas por sí y una por no ¿no? en su estructura básica y justamente el default es el que establece de que solamente son cuatro y bueno si en caso que alguien hace cinco seis siete pues el default automáticamente dice establece el error ¿no? un código no válido prácticamente de nuestra de nuestra estructura o del menú o de algún elemento que ustedes estén manejando de tal manera que solamente se plasme en el límite de opciones que deben tener esta variable ¿ya? entonces ellos trabajaron yo siempre les dejo ¿no? ya la parte básica de matemáticas código a ustedes completa ¿no? porque ya es más matemática empiezan a trabajar ellos les dejamos ese elemento ¿ya? entonces ese es el otro elemento y hemos venido acá luego pienso que acá cuando entré a vectores yo creo que un poco voy a quedarme ahí hemos hecho lo que son ah manejo de con eh bucles ya el manejo de bucles eh hemos establecido eh los tres bucles que manejamos hemos hecho un ejercicio completo no sé si está ahí donde está un ejercicio de bucles si no está aquí está vamos a ver vamos a ver estructuras condicionales esto que ustedes avisen si trabajamos con los chicos uy miren porque me falta trabajar alto todavía ya vamos a ver no recuerdo dónde está bucles porque ese día habíamos grabado en otro lado chicos así es que estábamos perdidos donde hemos hecho no está aquí habíamos grabado en otro lado bien vamos a ver acá ya vamos a venir si me equivoco acá ahí está ahí está no entonces hemos trabajado con ellos justamente hemos hecho el hemos hecho el hemos hecho entonces viendo cada uno de ellos en su estructura pero plasmado siempre en un ejemplo ¿no? viendo cómo se maneja este tipo de estructura voy a venir acá ya pero no solamente hemos dicho cómo es el formato aquí por ejemplo en esta estructura ya hemos hecho un caso práctico en la que pues hemos hecho introducir varios elementos de n personas y mostrar prácticamente varios requerimientos a partir del manejo de bucles y justamente ya pues antes de entrar a lo que son vectores y matrices decimos a partir del concepto de bucles ya empezamos a manejar un conjunto o volumen de información porque cuando yo digo n elementos implica n n n elementos que se puede procesar y se puede hacer muchos muchos requerimientos entonces hemos pedido acá datos en este caso manejando en este ejemplo ya en la en este caso la variable tipo de datos data cae en cadenas ya hemos pedido el nombre fecha de nacimiento de n personas pero miren de este n personas que yo puedo hacer las digo puedo pues primero introducir pedir datos sí mostrar sus datos sí pudo sacar el promedio de edades pudo sacar la cantidad de personas mayores a un a un rango que podemos decir cuál es la persona mayor y menor de este de este conjunto de datos que ya se almacena como como ya prácticamente eh varias personas entonces a partir de bucles ya podemos procesar en el sentido de información entonces hemos ido viendo digamos introduciendo y viendo el manejo también de este tipo de datos cómo se maneja el data time ya introduzca la cantidad de personas y hemos establecido acá un 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 bucle haciendo prácticamente uso del cual hemos solicitado datos viendo cómo podemos obtener en base a este tipo de fecha si obtenemos la edad ahí hemos visto cómo obtenemos prácticamente la fecha o el año en este caso del sistema hemos dicho con el data time now podemos obtener la fecha del sistema pero ahí obtenemos toda la fecha minutos y segundos para el cálculo de nuestra edad hemos establecido pues en este caso el year de la variable que hemos introducido de tipo data time también hemos agarrado un sueño al hacer la diferenciación pues en este caso la diferencia hemos obtenido prácticamente la edad y acá prácticamente hemos hecho el proceso de filtrar para que para hallar a las personas en este caso mayores de edad haciendo un conteo de todo ese elemento el primer requerimiento de nuestro problema era mostrar los datos de cada persona ya acá inclusive les decía ¿no? los chicos todo esto me sirve de mucho porque estamos manejando variables simples ¿por qué? ¿por qué variables simples? porque pues introduzco dato acá y muestro dato introduzco dato acá y muestro dato así ¿no? y si yo quiero ver el primer dato ya no puedo ver ya no podemos ver porque la variable como es simple pues va a obtener el último dato que se va a cargar de los n elementos que se va a almacenar y ahí justamente entrando a vectores les hice entender que este es otro contenedor porque ahí ya podemos pues guardar datos ¿no? entonces hemos ido viendo mostrando haciendo un algoritmo para hallar el mayor y el menor como tenemos al mayor y al menor de ese conjunto de datos que hemos ido almacenando eh sacando el porcentaje de personas que son mayores edad viendo como obtener el promedio de edades con ellos mismos hemos hecho una lógica y de todo ese conjunto pues tener la salida de los requerimientos que nos han solicitado ¿no? entonces no solamente es digamos mostrarles la estructura sino en qué y cómo se usa cada una de estas estructuras y cómo se va a plasmar luego hemos visto eh una vez hecho todo ese elemento ya que yo puedo hacer el mismo ejercicio el mismo ejercicio aplicando prácticamente la otra estructura o sea si yo hago con white puedo hacer lo mismo si hago con white también puedo hacer el mismo ejercicio entonces los tres son bucles prácticamente en su procesamiento ya entonces ese para que ellos vayan viendo ¿no? entonces aquí por ejemplo el mismo ejercicio y lo único que cambié por ejemplo entre el anterior y el que hemos manejado acá les dije ¿no? acá ¿cómo es la estructura? ¿cuál? dice mientras se cumple esta condición ejecutar este conjunto de tareas ¿no? la diferencia entre el ¿cuál? pues en este caso primero hace tarea y recién hace la pregunta entonces hemos venido acá y justamente con el blue white ¿qué cambio hago? miren voy a cambiar aquí el double y donde va la pregunta al final y sabiendo que esta estructura es la única que lleva punto y coma ¿no? entonces hemos procesado y daba el mismo resultado simplemente estableciendo en este caso un cambio con la estructura ¿ya? entonces ahora hemos además repasado esta estructura el white y el blue white para que yo establezca la cantidad de repeticiones que se debe establecer para almacenar información requiere de un de un contador ¿ya? en este contador nosotros logramos establecer los N datos que vamos a establecer en la carga y bueno generar acá todo este proceso luego hemos visto que el mismo ejercicio ¿sí? el mismo ejercicio pues puedo hacer con la otra estructura ¿ya? entonces tenemos acá la estructura fórmula ¿sí? entonces haciéndoles comprender de qué manera yo puedo seleccionar cualquiera de los tres porque con los tres puedo hacer el mismo proceso solamente que esta estructura ya les dije que tiene establecido en su como se dice en su sintaxis ya tres elementos ya plasmados ya les dije acá vine acá en las dos tanto en el cual y en el cual les dije generamos una 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 variable c que es el encargado de contar las veces que va a dar y en este caso repetirse este proceso ¿qué más hacemos? hacemos que esta variable se incremente si no pues no vamos a poder terminar el bucle y debemos cumplir esta condicional son tres inicialización condicional e incremento esos tres elementos pues for por eso le llaman pues bucle automático ya que esos tres procesos tiene en su sintaxis inicializa la variable hace la parte condicional y en este caso hace el incremento entonces esas variables de acá la hemos borrado hemos venido acá ya no hemos incrementado ya no hay condicional y simplemente hemos pues aquí ha establecido el por por y su sintaxis hace lo mismo hace lo mismo si hace suma y bueno saca entonces hemos visto que con estas tres podemos ver prácticamente y hacer cualquier proceso que vaya generándose problemas que se puedan tener en este caso en cuanto a bucles ya entonces eso hemos repasado con sus compañeros viendo la estructura prácticamente bucle y viendo algunos elementos pero hemos visto un ejercicio ya no me acuerdo cuál es un ejercicio práctico de cómo puede ser el white y el du white vamos a ver la estructura en el white y vamos a ver no me acuerdo cuál hemos hecho uno donde hemos visto prácticamente que podemos establecer método válida condicional en la que hemos visto que pues el por no se puede aplicar en esa estructura solamente puedo aplicar con con el white y con el du white eso estableciendo acá central de datos condicional unidad ejercicio 3 métodos de validación no pero bueno voy a ver hemos si no lo hicimos acá hemos debido hacer en algo ya entonces eso hemos llevado en cuanto a a bucles que otro elemento hemos visto que otro elemento hemos adicionado todo este conocimiento prácticamente es el manejo de validación de datos ya estableciendo acá ah que ven están las estructuras miren me lo había puesto acá metros de validación aquí ven están los tres ya no me di cuenta ya me di cuenta ahí justamente yo decía dónde está hemos trabajado con los chicos cuando nosotros vamos desarrollando software ya entonces eh nosotros lo primero que hacemos prácticamente es eh pues eh validar información y eso implica eh pues controlar el tipo de dato que se ingresa por teclado ¿no? que si es nombre que sean nombres que si es un decimal que sea un decimal entonces eh eh pues hemos visto justamente como hay procesos hay funciones que me permiten hacer ese proceso de validación entonces acá en este en este hemos aprendido a hacer en base a bucles que prácticamente y la estructura condicional múltiple hemos empezado a manejar ya el diseño de menús ya donde hemos dicho como como se diseña un menú o como se hace un menú prácticamente acá ya para el diseño de menús lo primero que dijimos prácticamente yo requiero de un bucle ya este bucle es el bucuay entonces eh en base a que va esta condicional de la opción justamente va en base a tu menú en este caso ya en el caso digamos de este menú el salir el 7 entonces digo acá en el principal que estamos trabajando ya decimos aquí eh repetir este conjunto de tareas mientras sea diferente del 7 entonces el 7 es el salir en el caso de nuestro menú para pues en este caso ya no hacer más más elementos luego hemos dicho de que bueno eh vamos a diseñar el menú este menú ya eh yo yo le hemos diseñado esto voy a hacer no se preocupen acá yo voy a trabajar ya hemos diseñado acá antes de manejar métodos antes de manejar métodos entonces hemos diseñado aquí entonces hacemos y empezamos a diseñar desde acá y bueno ya hemos diseñado nuestro menú acá ya y bueno pedíamos la opción no no todavía no habíamos manejado todavía el concepto de objeto no pero yo les dije pues imagínense que todo mi código trabaje aquí en el main sin todavía ver esta parte de métodos pues imagínense que yo tenga más procesos y tenga que ver se va a hacer alto mi código no porque en cada case que voy a trabajar que estableciendo ya en el menú sabiendo que de acuerdo al valor que yo vaya a establecer acá en el menú si es uno va a ser el uno si es dos va a ser el dos pero imagínense que en el uno sea un conjunto de tareas que tenga que hacer se va a ser mi código bastante entonces ahí es donde también programación uno nos dice empecemos a trabajar programación modular nos dicen divide tu código y serás feliz mediante su proceso y aquí nosotros mediante métodos entonces cómo hacemos esa división de como dice dividir mi código y ser más feliz es estar asignando pues ciertas tareas desde el principal para que se ejecuten en este caso esos procesos entonces cómo yo voy a crear un método acá pues no puedo hacer directo necesariamente como que todo está orientado objeto decimos ya de inicio nos dan la clase program entonces de esta clase creamos un objeto justamente en el principal ya que bueno yo le he llamado p porque quiero que haga proceso pueden llamarle otro no creo un objeto instanciando prácticamente la clase principal en este caso que es program para ejecutar métodos entonces a partir de eso pues lo que hemos hecho prácticamente lo primero que quiero que esto sí que quiero que se desarrolle en un método cosa que vaya diseñe y venga y recién yo pida la variable opción que me permite hacer la selección entonces ahí nace justamente este elemento de crear prácticamente objetos en nuestras clases principales para empezar a manejar lo que son métodos en otros lenguajes establecemos vamos a crear subprocesos le decimos vamos a llamar este se va a llamar el subproceso desde el principal y vamos a establecer ese subproceso entonces nosotros vamos a crear un objeto para que haga tareas porque eso también nos han enseñado que un objeto aparte características hace tareas y esas tareas las llamamos métodos entonces de esa manera este objeto creado estamos diciendo que haga el menú entonces este menú sí justamente nosotros hemos llevado a un método y es el cómo se crean los métodos hemos dicho public para que en este caso accedamos todo sí voy ya menú y bueno y aquí simplemente establecemos todo el conjunto de tareas un método porque tiene este elemento o sea un método porque va entre abriendo un paréntesis y cerrando otro porque puede haber métodos y en este caso yo estoy diciendo ve y diseña menú puede haber métodos métodos a los cuales ustedes pueden enviar variables y esas variables ¿no? pueden hacer algunos procesos en el lugar donde están enviando ya acá ejemplo juntamente sería digamos yo quiero mandar la variable ps estoy mandando la variable y aquí me de error ¿por qué me de error? ¿ya? porque me dice el método al cual has enviado allá si estamos estableciendo acá arriba ¿no? me dice que le ha llamado menú pues debería recepcionar este prácticamente esta variable y bueno se puede ejecutar también acá ¿no? entonces ¿qué implica? el dato que estoy mandando es una variable de tipo entero acá el método tiene que decir qué tipo de variable está recepcionando ¿no? y bueno a veces le damos el mismo nombre con el que hemos enviado o si no alguien le dice que le llame OP1 no necesaria el mismo nombre pero en caso de programación les tratamos de que sea el mismo ¿no? entonces para eso establecemos estos dos paréntesis puede que existan métodos que en los cuales se envíen algunas variables y estos métodos cuando se van creando recepciones ¿no? que sean enviados desde el principal eso vamos a ver en algunos casos el caso nuestro simplemente es un método que va a venir y va a hacer el diseño nada más del menú ¿sí? va a hacer puras tareas sin necesidad de enviar parámetros nada entonces de esa manera justamente hemos hecho acá y hemos generado prácticamente pues nuestro nuestro método diseño ya entonces a partir de aquí hemos dicho ahora cuando sea uno bueno que vaya a hacer prácticamente todo lo que es algunos elementos que vamos a trabajar prácticamente en la validación de datos en la opción 1 voy a hacer cómo se validan los enteros en la opción 2 cómo se validan los flow entonces cómo se validan los dobles entonces ya son elementos específicos mi menú se va a llamar de validación entonces cada método puede tener sus propias variables cada uno puede generar sus propias variables y ejecutar procesos no necesariamente tienen que estar establecidos desde el principal entonces de ahí que hemos ido generando nuestro menú nuestro menú principal es un bucle ya que vamos estableciendo hasta una cantidad de opciones que en este caso para nosotros es el salir y sabemos utilizar esta estructura ¿no? justamente hemos dicho diseñamos el menú solicitamos la variable ¿sí? en este caso la opción esto es para limpiar reclaso pantalla ya es un método de la clase consola limpiar pantalla entonces de acuerdo al valor que tenga la variable a seleccionar del menú diseñado venimos y decimos hacer validación de entero bueno esto es simplemente un espera en pantalla y limpiamos pantalla de la misma manera hacemos pues para los otros casos y miren les dije mi menú o mi principal porque el principal es este elemento ¿no? al momento que nos genera la plantilla prácticamente visual es una plantilla que no está y esta es la función principal o el método principal entonces se ve un poco más elegante ¿por qué se ve? porque se entiende ¿no? está modularizado puedo ver visualizar y decir acá voy a hacer una tarea otra tarea sí que todo el código esté acá tampoco está mal pero se ve de alguna manera más más sencillo y sabiendo que a cada uno de estos se puede desarrollar y ejecutar procesos entonces hemos venido acá ya una vez generado nuestro menú hemos visto cuál es la función que me permite validar entero como ya hemos llevado bucles ya sabemos manejar bucles ya entonces estamos haciendo la validación como se valida un número entero creándonos una y es el mismo proceso para todos ¿no? me creo una variable de tipo entero vamos a trabajar con variables booleanas sí en este caso me estoy creando una variable control que estoy empezando un paso entonces mediante un bucle repetir este conjunto de tareas ¿sí? como dice mientras en este caso este control sea falso ¿no? si es falso que se repita si es falso que sea verdadero bueno en este caso ya vamos a poder hacer algún procedimiento entonces perdón el punto try box eso justamente vamos a entrar entonces ¿para qué estoy utilizando este elemento de control? ya estamos ingresando un valor entero ya un valor numérico entero se ingresa el valor entero pero miren ya estamos viniendo acá y estamos recepcionando en esta variable control ya en esta variable pero esta variable es boolean entonces este tripars ya esta prácticamente este tripars lo que hace prácticamente es verificar de acuerdo al valor que tú le des acá si tú le dices un entero tripars establece prácticamente un control de que el dato que estás recepcionando por teclado ya tiene que ser un entero ya de qué manera recepciona el dato del teclado dice es un entero y vacía en tu variable viene acá entonces out en esta variable y este resultado es un booleano ya si es un 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 verdadero o sea que lo que ha recepcionado verificado que es un entero ya es como se dice un cero entonces quiere decir que el dato que es introducido en este caso es correcto por eso dice if control es como que aquí yo les decía a los chicos es como que dijera esto es igual a tu e entonces yo entonces el usuario tuviera que ingresar cero o uno no vamos a hacer correr ahorita ya voy a ejecutar primero introduce un número no se ve la cosa la decimos a ver si no vamos a ver vamos a esperar que sea más grande a ver vamos a visualizar acá propiedades le vamos a decir cuente un poquito más 28 le vamos a decir ahí está 1 entero ingresa un número entero entonces ahí me está diciendo que introduzco un número entero entonces yo no sé pues puedo decir digamos 1.4 así o con coma voy estableciendo acá error no es un número entero me dice o sea esto me obliga a que yo como dice introduzco un número entero ya que pasa si hago esto igual no es no es un entero entonces cuando yo diga acá 34 ya así número válido me dice no entonces eso que tú estás viendo ya hace este el tripad es el encargado de hacer ese proceso de validación de que tú le estás diciendo que el dato que tiene que introducir aquí tiene que ser un entero lee y dice tiene que ser un entero y vacía recién en este caso en tu variable número que tú has declarado como entero y si logra vaciar ese valor a un a una variable entero esto es verdadero este control como es booleano se hace true y si no es true ah bueno entonces quiere decir que el dato que es introducido es una letra es un decimal dependiendo porque que es lo que introducimos nosotros es una cadena de caracteres y este tripad es el que hace el proceso de validación al tipo de dato que debe almacenarse una variable prácticamente esa es su función tripad es función para la validación de datos del tipo de dato que quiero prácticamente establecer entonces de la misma manera miren acá para el flow ya entonces tengo aquí el flow de la misma manera me creo un una variable prácticamente de tipo flow ya y voy a agarrar prácticamente este este elemento de este teclado y tengo que vaciar prácticamente en este y con que con el tripad ese es su función ese tripad es el proceso de validación entonces dice el dato que se recepciona de acá tiene que ser un flow este logro pasear en este tipo de variable así como que condicional no si se logra a verdadero y si no un falso por eso va a ser o 0 o 1 ahora que hemos hecho un ejemplo con ellos cuando tengo entonces una 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 variable booleana lo valido con el triparse no en este caso no o sea la variable booleana es la que me permite más bien establecer que este proceso como condicional me de un verdadero un falso si me da un falso quiere decir que el dato es erróneo que implica no ha podido yo este dato que hemos introducido por teclado lograr que en este caso se almacene en este tipo de variable que en este caso es un flow entonces este procedimiento de aquí que ves me va a dar un falso un verdadero entonces si es verdad claro pero uso eso cuando control en este caso es booleano si fuera un entero no podría usar triparse igual para el entero ahí está aquí está para el entero claro pero me voy a la que control en principio es un booleano que está definido como booleano eso me voy a si fuera si fuera int control obviamente no vas a usar el triparse es que justamente este esta función todita esta nos da valor booleano y gracias nos da un valor booleano entonces como me da un valor booleano por eso yo agarro como como control ya entonces es lo mismo para aquí para el doble para para el chat también se puede hacer para el data time se puede hacer para para los diferentes mediante que mediante el triparse entonces ahí hemos visto como validar datos también como hacer el proceso de validación de datos ya entonces a eso hemos trabajado para ver y establecer en el examen bien que otro elemento vamos viendo y justamente hemos entrado ya a la parte ya una vez hecho la parte ya hemos entrado justamente a lo que son vectores ya y hemos establecido acá nuestro texto apoyo aquí está todo listo como nos falta manejar bastante lo que son justamente en esta semana teníamos que entrar a lo que son cadenas de caracteres y muy aparte de que hemos visto parte de eso y bueno entramos acá a lo que son estructuras de almacenamiento temporal ya entonces hemos dicho que como hace un momento yo les dije a ustedes lo que hemos manejado son variables simples porque simples porque justamente en el manejo de bucles ya si yo quiero ver el primer dato pues no voy a poder simplemente en esas variables se almacena en el último dato almacenado en este caso en cambio como dice acá estas estructuras de almacenamiento temporal que son esas raíces en este caso el unidimensional este tipo de variable ya me permite almacenar un conjunto de datos un conjunto de datos hemos manejado un otro otro texto ya que es complementario eso obviamente está en otro lenguaje voy a ver acá hemos manejado y les he proporcionado también ese libro ya este texto se maneja más en la materia de estructura de datos ya es en la materia de estructura de datos que manejamos acá justamente en la materia de estructura de datos vamos manejando esto y esto es donde está donde prácticamente hemos visto bueno cómo está estructurado este tipo de prácticamente podríamos es una variable es una variable de almacenamiento temporal las otras variables que hemos manejado son simples porque guardas un dato y todo va a la memoria en cambio en cambio este tipo de variable ya de almacenamiento temporal me permite almacenar un solo en este caso un conjunto de datos pero de un solo tipo esa es digamos la diferencia ahora estas variables ya me pueden almacenar un conjunto de datos puede ser un contenedor de edades, de sueldos, de temperaturas, va a depender prácticamente de digamos que información que voy almacenando entonces entonces en su estructura hemos dicho que estos contenedores tienen sus características tiene un número en este caso pero tiene un dato solamente que nos dice en este tipo de estructura que el dato que se almacena en este en estos contenedores si son homogéneos eso que significa un solo tipo de dato o es entero o es un float o es un string entonces solamente es un solo tipo de dato este contenedor además si por las características que tiene tiene en este caso cada elemento una posición ya en en los lenguajes establecemos que las posiciones de cada elemento de este tipo de variable siempre van de cero a un valor en ese este contenedor tiene una dimensión ¿no? por eso que a este a este contenedor se le llama estático ¿por qué? porque tiene una dimensión fija ya estableciendo acá un número de elementos que tiene la variable tiene un nombre sí un identificador como toda variable entonces ya mediante esta estructura yo puedo ya almacenar en memoria y poder acceder prácticamente al primero al último sí puedo ver cualquiera de estos elementos ya todo esto que ven acá se va a la memoria en base a una variable que se va adquiriendo de tipo array unidimensional unidimensional porque es una fila con varias columnas entonces a partir de acá yo ya puedo almacenar más información ya no como en la otra mediante un bucle pues una variable y bueno solamente ese conjunto de variables se va a la memoria y bueno perdemos los datos anteriores ahora se puede hacer muchas cosas justamente les dije el uso porque digo ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿cuál va? ¿para qué uso todo este elemento? ya entonces dije a partir de aquí pues no solamente es que voy a tener un vector numérico voy a tener un vector string sino a partir de aquí yo puedo así como hemos dicho hace un momento ¿no? como hemos dicho almacenar el carnet nombre y bueno muchos elementos del ejercicio en bucles nosotros cada uno de esos atributos porque aquí ya les hablo los chicos son atributos que puedo agarrar de un estudiante atributos que puedo agarrar de un trabajador cada atributo puedo llevar prácticamente un vector y generar prácticamente una pequeña base de datos entonces a partir de esa estructura yo puedo manejar paralelamente pues varios vectores y generar una información se puede hacer una planilla se puede hacer entonces por eso se llaman contenedores temporales el hecho de que temporal si yo cargo esta cantidad de datos de este ejemplo que ven acá lamentablemente salgo de la computadora y temporalmente nomas estaba activo puedo hacer operaciones y todo lo que implica en el proceso de programación y requerimientos por eso se le llama temporal porque apago la máquina ya no ya no tenemos ese proceso digamos de tener la información que se ha cargado en esta información que vayamos a generar por ejemplo este es generado el carnet nombre del estudiante nota 1 sacar el promedio prácticamente de estas dos notas entonces a esto llamamos ese tipo de estructura ¿sí? son contenedores temporales porque como decimos termina de procesar salimos del programa ya no lo tenemos en memoria bien ahora cómo manejamos estas estructuras en los diferentes lenguajes ¿no? porque una cosa es tener el concepto y otra cosa es cómo es la sintaxis prácticamente de estas estructuras ¿ya? entonces justamente ahí hemos establecido ¿ya? me voy al inicio establecemos ¿no? ¿qué puedo hacer con esta estructura? muchas operaciones ¿ya? entre ellas justamente pues puedo puedo insertar información a la estructura puedo mostrar el contenido puedo modificar puedo hacer una búsqueda puedo eliminar puedo ordenar la estructura puedo sacar el mayor el menor de la estructura entonces ya se puede prácticamente establecer algunos elementos sabiendo que ya tengo un contenedor de información y establecer muchas operaciones de ahí que nosotros prácticamente hemos generado tenemos nuestro menú vector y ahí mediante el menú lo que les decía ¿no? ya tenemos la plantillita hemos hecho acá nuestro ahí está primero hemos hecho una pequeña un pequeño concepto cómo se maneja el vector cómo se declara en chichar ¿no? informarles algo mientras va cargando esto ahora eso va a depender de ustedes ya me comentan de que día martes no hay clases para ustedes creo que por ser de los estudiantes jóvenes les están dando feriado ¿no? no sé si ya les han informado a sus docentes jóvenes no no les informaron sí por si acaso ya nos han pasado un comunicado ya aquí está les voy a mostrar entonces bueno yo quería prácticamente pues aprovechar ese feriado pero eso va a depender de ustedes de tal vez hacer algún refuerzo más ahí está ahí está ahí está por mi parte estaría perfecto sí ahí dice las actividades para el día del 21 que sería el martes quedan suspendidas a nivel nacional dice para que se podamos tiene una actividad ahí Student Fest ¿no? seguramente deben tener alguna actividad que van a ser ustedes ¿no? entonces bueno después se va a retornar si en caso de ser así bueno obviamente nosotros no vamos a donde estamos el 21 cae martes por si acaso entonces nos toca nuestra clase porque si no nos vamos a ver directamente el día jueves si gustan en este caso si nos ponemos de acuerdo en ese horario que nos toca en el horario que nos tocaría no vamos a avanzar en materia sino hacer un proceso de reforzar justamente esta parte bueno esta parte de vectores y la parte de matrices que ya estoy haciendo el avance prácticamente con el otro bueno con el paralelo que estaba inicialmente ya entonces no sé si es que ustedes están prácticamente en la actividad o bueno si es así tampoco podemos de alguna manera digamos perjudicar ustedes me dicen por eso les estoy informando porque ayer nos llegó el comunicado creo que está bien pasar normal porque en la parte especialmente de arraíz y unidimensionales no lo hemos visto muy bien entonces lo que hemos visto ahora si lo hemos visto no pero ya los y los unidimensionales eso yo creo que tenemos que reforzar más el día martes yo llevaría la parte de vectores así como que materia y entrando ya un tanto a matrices obviamente ya les doy el código y y bueno y bueno trataron de nivelar o sea no voy a avanzar materia por si acaso con los chicos cuidado que creen que estoy avanzando porque a veces se cambian las versiones de estos chicos dicen ah no nos ha dicho que vamos a pasar clase normal así no esa voluntad de ustedes o sea por eso les pregunto si los de Cochabamba especialmente quieren establecer esa clase como como tuviéramos tenemos de doce una menos hasta las dos de la tarde entonces pasamos para ver este tema de vectores para que haga como que estuviera llevando la materia reciente ustedes me dicen claro que sí ingeniera por mi parte estoy totalmente de acuerdo ya me dicen te lo llamo ya entonces yo yo bueno yo tengo ahorita tenemos un pequeño lamentablemente hasta los sábados pasamos clases con esto de los virtuales tenemos un examen justamente a las cinco y media y bueno por eso les decía voy a hacer de tres a cinco el curso que voy a reforzar y mostrarles todo lo que hemos llevado estos elementos que les he dado como parte del código los voy a pasar en todito empaquetado mediante telegram entonces es todo el material que les he mostrado prácticamente más esas dos prácticas que hemos trabajado y la parte de todo formato entonces todo ese material les voy a proporcionar ya les voy a pasar también parte de vectores lo que hemos trabajado para que ustedes ya lo tengan y vean como voy trabajando yo como que digamos de cero el día la parte de vectores obviamente no voy a hacer muy complejo sino para que me comprendan y vean como se establece el manejo de este tipo de estructuras ya a partir de estas estructuras ya hacemos verlos a los chicos de este bucle ya les digo ya estamos manejando pequeñas voces de edad ya manejar bucles es un conjunto de datos ya en en vectores ya es otro contenedor matriz aún más todavía porque entramos a estructuras ya jóvenes y entramos ya en la parte de estructuras en genéricas y entramos ya a base de edad o sea por eso ya ya estamos entrando a lo que nosotros necesitamos como tal no entonces eh necesito porque voy a manejar estructuras con vectores voy a decirles van todavía seguimos manejando este tipo de estructura con vectores entonces necesitamos ya ver un elemento una estructura que me permita almacenar no con un límite ¿no? porque el vector limita cuantos datos quiero cien por diez ¿no? en cambio vamos a ver estructuras genéricas como que las listas que me permiten almacenar y adicionar ya información ilimitada pero sigue teniendo una desventaja que esta se sigue almacenando en la memoria me salgo de 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 prácticamente del equipo y bueno pues tardímos otra vez que cargar en cuanto entremos a la aplicación ¿no? entonces de ahí vamos entrando a lo que son bases de datos ¿no? entrando con ese cuerpo ¿ya? muy bien entonces el día martes eh no como digo voy a voy a establecer una clase normal para reforzar la parte de vectores por favor y entrar a la parte que hicimos ya la parte de matrices ya hasta acá ese es todo el material trabajado con sus compañeros jóvenes si tienen alguna pregunta alguna consulta todo esto pasó en este video también lo voy a mandar ¿no? si si todito voy a mandar al telegram o sea el telegram es el más rápido enseguida yo voy a agarrar en un radar cada programa en un radar así como ven acá si igualito como está acá ya me estaba asustando donde está ya sé dónde está mi prácticamente establecido porque estaba buscando justamente el huay del huay todo ese elemento había estado acá justamente en validación de datos aquí está entonces aquí está todo voy a hacer de esta manera por si acaso si desde el momento tipos de datos voy a agarrar acá y les voy a mandar así puro si enseguida preparo y los envío de canto todito el material que tenemos aquí prácticamente todo lo que hemos trabajado Ingeniera una preguntita ahí también están los tipos ejercicios resueltos para que lo podamos ver acá está justamente ahí esto quería pedirle sí está acá también voy a voy a hacer todas las las que pese a un radar y en vez de hacer un radar de cada carpeta si gustan todito también así el código sí vamos a ver claro y va a cerrar de cada una digamos entonces el código sí les voy a mandar les voy a mandar yo tengo ejercicios resueltos o sea como tal ya estoy viendo que sí necesito mandarles ese elemento ya voy a mandar otros ejercicios que se han trabajado de prácticas que se han resuelto está en Word eso sí para que ustedes puedan agarrar y poder trabajar ya eso más voy a mandar ya pero lo que ahorita me interesa es empezar para el segundo para el tercerito desde la parte de vectores matrices y entrar porque estructuras trabajo con vectores también entonces por eso necesito que ustedes estén en Barcelona no entonces quedamos acá yo estoy grabando la sesión